El Demente Muy bien Hola amigos y amigos de Youtube Estoy aquí en el lugar donde grabó El Demente uno de sus videos ahí de fondo como lo pueden ver este es el lugar donde se grabó uno de los famosos videos del El Demente les voy a a pasar a mostrar el lugar Ahí de fondo vamos a subir la otra casita donde el Demente va a buscar una de las cajas de su tan famoso y esperado video no tengo mucho tiempo por hacer esto así que si les gusta este tipo de contenido háganmelo saber y pronto estaré compartiendo otra de las ubicaciones donde estuvieron los los youtubers ya retirados de 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 grupo antes de irme no olviden comentar compartir darle like suscribirse activar la campanita y seguirme en mis redes sociales no tenemos nada que decir nos vemos en un próximo video adios no 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 no